hola muy buenas a todos soy nipper y si la cámara me terminó de morir a ver si mañana la abro e intento ver si tengo algún problema pero bueno este vídeo lo haremos sin cámara y para qué es este vídeo en general bueno estamos en gran blue fantasy y seguimos con la guild wars y en este caso ya tenemos el nuevo conejo así que voy a enseñaros qué es lo que estoy haciendo yo para poder matarlo yo ya pensaba de que no iba a ser complicado y dije voy a intentar hacer una set a propósito para enfrentarme a él y me acordé de que hay una señorita que se llama cosmos que tiene una particularidad ella cuando tiene la tercera habilidad activada al hacer aquí activa su primera habilidad y tiene una cosa muy pero que muy buena quita bufos así que dicho hey por qué no hacemos una composición la que hago siempre cuando meto cosmos que es con juni y metemos aquí al mismo tiempo a lucio en la backlink tenemos estos dos por si acaso se se pusiera algún problema pero he visto que no hay problema ninguno en el al menos en el nivel 100 así que mira no será necesaria y teniendo en cuenta de la dificultad que estamos teniendo para conseguir las cosas pues voy a poner un poquito de ayuda aquí en la a ver si es un mini porcentaje me ayuda a poder conseguirla pero bueno esto es la composición vamos con tengo y qué armas tenemos pues nada del otro mundo tenemos aquí dos katanas porque siendo de kengo esto yo creo que es más que esencial para alcanzar el cap de daño tenemos tres espaditas una de ellas con un bufo defensivo otra con ataque y otra con triple ataque y las dos pistolas nuevas para poder potenciar todo en general de estas de aquí estas armas no tienen el mismo tipo de bufo que sería magna así que no se potencian con esto pero no está mal en general todo lo que veo aquí porque tengo mucho daño tenemos mucha vida y en general yo creo que vamos bastante bien tenemos como ya dije en hacer los vídeos aquí autoataques potenciados y aquí el skill porque vamos a ir con cosmos hacia a cabo y se va a notar mucho lo de la esquina en ella y obviamente aquí está el hacha como seráfica y si no sabéis qué es esto es que no tenéis que tengo esta es el arma de que tengo básicamente sumons pues he puesto a bajamut en la frontline para que nos ayude con su potenciación extra en los ogis y que más tenemos por aquí bueno tenemos aumento de triple ataques con los ogis tenemos aquí daño suplementar ha cambiado un poquito de vida y esto nos da stats así que no vamos a utilizar ninguna de éstas porque ya os digo va totalmente en full auto y en las acompañantes he puesto aquí en lumineria porque yo creo que me va bastante bien aquí con lumineria y recuerda que si la trascendéis adquiere una habilidad pasiva a partir de la trascendencia que es un 10 por ciento de ataque a luz y ya veréis que a mí me ha funcionado bastante bien y bueno qué es lo que ha pasado en en el enfrentamiento que he hecho porque sólo he hecho uno aquí veis que ahora la tenemos aquí en dando el nuevo conejo cuesta 20 carnes así que vamos a empezar a consumir que me quedan 4800 y seguramente llegue un momento en el que tendría que farmear pero los honores quedan son muy buenos y bueno vamos a demostrar los un momentito que es lo que hice en la última aquí va 3 log esto fue totalmente en full auto para que veáis va excelente y tampoco tarda demasiado para no hacer nada no he cortado animaciones nada he quitado las manos del ratón a ver qué pasaba y pues me ha funcionado así que vamos con la demostración de cómo cómo sucede esto a ver vamos allá cogemos a la lumineria más potente que encontremos en el mercado y full auto y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.